En 30 días estará habilitada la nueva agencia La Libertad en Cuenca, que beneficiará a más de 500.000 habitantes. Esta nueva obra será una realidad gracias al trabajo coordinado entre la Alcaldía de Cuenca, la Gobernación de la SUAI y el Registro Civil. He dado una disposición muy clara a mi equipo que en menos de 30 días esta agencia debe estar habilitada. Quiero agradecer al señor alcalde, al señor gobernador, por la gestión que se ha hecho de poder hoy cumplir un hito más del gobierno, de la institución y de la gobernación.